Noche de los Museos 2017, novena edición, sábado 22 de abril, de 17 a 24. 23 espacios los esperan para disfrutar de este acontecimiento cultural para toda la ciudad. Bajo el lema Árbol, raíces y frutos, nos convocan la música, artes plásticas, fotografía, teatro, danzas y múltiples propuestas para visitar. Organiza Fundación Ramsey Artire.